Donde nos miramos el ombligo a nosotros mismos, digo como tele, si vos querés un poco autocrítico respecto de lo que pone al aire la pantalla, respecto de la credibilidad que tienen nuestros panelistas que a veces también hacen que... saben de todo. Rosa, esta porocha que tenés acá a tu izquierda. Yo hago teatro también, Enrique. Disculpe que le dé a la espalda un poco, pero tengo la torticola y me va para este lado. Enrique, hoy el programa es tuyo. Escucha, la relación... Vos fíjate, yo la pongo a prueba. La relación entre Angela Merkel y Hollande, que estuvo hace poco en la Argentina. Bueno, es una relación bastante tajante, bastante complicada entre los países. Ya esto viene históricamente, siempre viene... Viste, o sea, la mina opina con énfasis. No sabe ni quién es Hollande, viste, cree que es un río. Pero ella te lo dice... Desde la semifinal del Mundial de España. ¿Y esta se acostumbró a la énfasis? No, no, pero sabe perfectamente que Francia y Alemania estuvieron en guerra alguna vez. Lo adivinó, lo adivinó, no. La sobreestimás, mi querido, no sabe lo que es esta negra. Pero vamos a ver el informe. En su afán de entretener y aportar un cacho de cultura, la tele ha ido mutando, y no caprichosamente, Doña. Al ritmo de los tiempos que corren y ejecutando la música que quieren que la gente baile. O sea, como decimos siempre, DJ Polo y la letra del tango cambalache son más actuales que nunca. Somos un pueblo informado, sabemos mucho, sabemos poco. ¿Cómo es la cultura o el conocimiento de los argentinos? El error fue el error de nuestra generación y creo que de la generación anterior también fue la famosa cultura general. Eso era saber un poco de todo y salir sin saber nada de nada. Hay una pérdida de autoridad en la construcción familiar. Y esa pérdida de autoridad, por lo que fuere, construye criaturas que salen a buscar emocionalmente algo que los divierta. Buscan un ratito de placer, de cariño, afecto en sus tribus. La televisión. ¿Estamos hablando de una especie en peligro de extinción? No, yo ya estuve investigando este tema. Tranquilo, tranquilo, televisión, gente de televisión. La tele es todo. Es la madre. Madre, padre e hijo. Viene derivándose de la radio, ¿no? Del sonido, del audio. Pero ya la tele te hizo todo junto. Te hizo sonido e imagen. Creo que ese fue el gravísimo error y por eso los argentinos creo que tenemos una especie de información básica bastante correcta. A lo mejor superior a otros países, pero en el fondo no sabemos nada. Y como decimos inventamos, cuando no sabemos, decimos no, es así porque yo leí, no sé en qué revista. El 90% de la gente, damos unos porcentajes que no sé de dónde lo sacamos. Por eso nos pegamos los golpes que nos pegamos a veces, porque resulta que la gente y el público no es como uno se lo imagina. Creo que la cultura general ha sido un gran enemigo. A mí me contaron una persona que estuvo durmiendo en Dubái, que no es obviamente Rocío Oliva, ni es otra mujer, un amigo de Maradona. No tiene ni ver. ¿Qué Maradona para dormir? En estos tiempos está tomando 12 alplax por noche. Pero en el fondo no sabemos nada. Y como decimos inventamos, cuando no sabemos, decimos no, es así porque yo leí, no sé en qué revista. El 90% de la gente, damos unos porcentajes que no sé de dónde lo sacamos. Porque la pantalla es la misma ganzada que en el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia. La pitonilla, en un estado histérico, miraba dentro de una palangana donde la luna se reflejaba y ella, fijando la vista, veía el futuro. ¿Y qué diferencia hay entre eso y un televisor? Ninguna, señor. ¿Qué es cultura? ¿Qué sería la cultura? Porque viste que se habla de todo, que la cultura es... Es todo, dicen. Pero que es elaborar los conocimientos, poder manejarlos, ¿cómo es? Claro, es codificar, es poder ver lo que pasa en el mundo alrededor y poder, de lo que uno tiene interés, poderlos codificar de alguna manera. Hay tres cerebros que funcionan en nuestras emociones. ¿Crees que está hablando en serio? Tiende. ¿Está hablando en serio? ¿Crees que lo estamos escuchando en serio? Sí, solo tiene... El b**** que cree que sabe. Ese es el b**** con opinión, el que anda por la vida, diciéndole a un médico cómo hay que operar, diciéndole a un abogado cómo se hace un juicio, rompiéndole los huevos a un ingeniero por cómo se hace un puente, y entre las cosas que dice, yo sé hablar inglés, discúlpeme, pero yo sé hablar inglés, perdóneme. Yo estudié algo, las nociones, yo no les digo que soy Jeff Pitt, pero yo voy a Norteamérica y hago un papelón de la b**** que le parió. Van y si quieren hablar con la b**** que aprendieron en la cultura general, no hay b**** que nos venga bien. No sabemos un carajo y encontramos la excusa, siempre la misma historia de toda la vida. Y si hablamos de estar en el mismo lodo todos manoseu, es imposible no dar una repasada de cómo está la caja boba hoy en día, lo cual termina siendo un claro reflejo de nuestra sociedad y bicerveza. Quiero llamar la atención, es un segundo, yo creo una palabra que utilizo a ella que me encantó, que es para designar una nueva escuela, que es el panelismo. Panelismo. En francés sonaría mejor. Edith tiene la capacidad de... Maestro, igual le salió de casualidades. No, Edith tiene la capacidad de decir... ¡Hay que hacer el balón de panelistas! No te tiro con la regla o con eso, es más éxito todavía. ¡Mire! No todos los días hay una... Pero no cuando decís algo... ¡Folvó! 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 Si estás, si estás nervioso... Estás re loca. Es que no puedo... No, no, estás re loca, Fernanda. Es que no puedo terminar. Es que no puedo terminar. Cerrate, ubicate Fernanda, no te lo digo más, ubicate. ¡No te quedo eso, eh! ¿Es bueno para la industria de la televisión que ocurran estas cosas? No, es bueno para el minuto. Es bueno para el minuto. En general, no, hablando en serio, te puede rendir. A veces no hay otra cosa que el minuto. Sí, igual es pan para hoy, hambre para mañana, esto también se sabe. Sí, pero a veces no hay otra cosa que pan para hoy. ¿No será que, por ejemplo, a la hora de formar un elenco, no pensamos también en la agresividad de una persona como una virtud? En la UBA, preguntá si en la UBA no califican por creencia política. Es imposible hablar. Preguntá si en la UBA no califican por creencia política. Salí un poco, querida del Tapper. ¡Hola! Hablando de toda la sociedad, te tocó un taxista, como le puede tocar a alguien. No, no estoy hablando de un taxista, un cordulero. Ni siquiera escuchaste hablando del taxista. No es nuestra sociedad. Hizo un quilombo, padre, va a la noche lo que hizo acá, viste. La sociedad argentina tiene otro ítem. Son cabos, ¿no? No, no soy... No, te piden andar bien del bobo ocho. Sí, dale. Poneme una etiqueta, que es más fácil. Tomá pa' vos. Lamentablemente te etiquetás sola. No soy acá, mi amor, no soy acá. Voto al pobo, voto al fin. Es tan fácil detectarnos que te juro que es como que suena un flujo. Estamos bien encaminados. Es verdad que uno dice, trae la fura, no es picante. Fíjate esto. Hoy es mi último programa. Últimamente hay como mucha falsedad, mucha mentira, mucha voz hacia mí. Estás ocupando la pantalla del canal 26. Quizás la misma falta del profesionalismo. Estoy hablando yo y cuando yo hablo, cuando yo hablo, yo te escuché. Perfecto. La sarta de estupideces que dijiste. ¿Qué demás? Vos no nos podés a nosotros decir en el programa de Santiago del Moro que somos unos ingratos. No, no, no. Yo no dije que eran ingratos. Yo lo que dije es que desde el programa Infama nos apoyan más que ustedes dos que están y que son compañeros del programa hace dos años. Y entre tanta cultura de videoclip y personajes protagonizando impresentables miserias, habría que ir pensando dónde quedó la cultura y el entretenimiento. Bueno, la otra vez un analista muy inteligente, Enrique, dijo, cuando voy a un país y quiero saber cómo es esa sociedad, quiero ver cuáles son sus ídolos y su tele. Digo, si somos caóticos como sociedad, casados, una discusión, un granquilo, ¿por qué deberíamos tener una tele? Pero, hijita, me impresionó el dato hace dos o tres años, los dos programas más vistos en la televisión francesa, fue una edición nueva de Los Miserables y Caldo de Cultura, un programa de libros que tiene muchos años. Muchísimo, muchísimo, sí, sí, sí. Bueno, es Francia, ¿viste? Claro, claro, claro. Ahora. Te digo que es un poco más aburrida. Claro, bueno, ¿viste? En ese aspecto. Pero, ¿por qué deberíamos tener la televisión alemana o noruega? Podríamos tener la inglesa, que es la mejor. Porque la inglesa tiene la cultura, tiene el entretenimiento, tiene también su toque, porque son medio verdes también, medio verdes, pero discreto. Porque no tenemos reina, ahí está. Acá estamos, por ejemplo, el tachero, que siempre es querible, es el termómetro del argentino. Yo estos días escuché tres versiones distintas respecto de por qué viene Obama el 24. Viene por el agua, lo dijo un tachero, pero aparte porque tiene un amigo. Viene por el petróleo de Vaca Muerta. Vaca Muerta, ahí sobre todo. ¿Será que me había acordado de la tercera? A ver si los ayudamos en el tema de Irán, no me acuerdo del tercero, pero con una seguridad. ¿Pero vos te acordás de la triple fuga? En la triple fuga. Yo escuché a gente de clase alta, clase baja, señoras, viejos, jóvenes, diciendo ya están en Paraguay. No, no están en Paraguay, perdóname. Para mí fueron por Chile, para el lado de Venezuela, porque Maduro los protege. No, no, no. Para mí ya se fueron para Italia. Maduro los protege. La Siciliana dijo, estaban perdidos en los arrozales, como tres pelotudos. Por favor, agárrenos, que estamos muertos de hambre. Maduro los protege, no lo había escuchado. Sí, 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 todo, todo lo escuché. Yo le digo, pero ¿por qué tenemos esa puta costumbre de querer ser James Bond y de querer la cosa? Porque no esperamos, porque no tenemos confianza. A mí te digo, la verdad, a mí me cuesta decir, no sé, a mí me dicen, la calle Zaratoga, muchacho, me parece que es del chico, nunca te voy a decir ni idea. Lógico, porque yo te digo, cuando yo escuchaba todo eso, yo les discutía, entonces si yo no estoy discutiendo, me estoy anotando. En vez de decir, váyanse a tomar la fiebre intercostal y déjense de joder, yo les decía, no, ¿cómo vas a decir Italia, boludo? Y seguía la conversación, estamos todos iguales. Enrique, yo recién miraba el informe y no podía dejar de pensar que sos teatro. Hay algunas personas que uno las ve en la televisión y son televisión. Vos sos teatro porque lo elegiste, porque te sucedió así. Hace poco te escuché decir que... Fue donde me dejaron entrar. Pero también, hace poco diste una declaración que te significaba algo como una ausencia, no ser tenido en cuenta para las ficciones, ¿no? Ah, eso sí, ni hablar, ni hablar. Lo tengo como una herida en el alma que ya se está cicatrizando directamente porque se van acabando los papeles que me pueden dar. Entonces yo para estar haciendo viejos con Alzheimer de dos capítulos tampoco me da gana. ¿Custó ser el asesor? Pero sí. ¿El asesor? ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Estuvo a vos? Claro que me gustó, pero no la vio ni mi madre. Está en el portal Odeon. Sí, claro, pero no la vio nadie. A mí el policía de perdido por perdido me pareció brillante. Pero son cosas... Yo el otro día vi el capítulo mío de Mujeres Asesinas con Leonor Manso y también está bastante aceptable. Yo soy un vómito de decir, bueno... No, no, no. Claro, porque a veces parecería como que uno pide algo como si... Querés que te llamen más. Perdón, Vicky, esto no es una agresión de ninguna manera para Vicky. Pero es como si Vicky dijera, como soy griega, quiero hacer Medea. No, porque sonaría raro. La quiero mucho a Vicky y no hago un beso. Pero Medea no puede. No por ahora. Ni me vea, ni me ahiga, ni estea, pero... Pero a veces me suena que cuando yo pido, por favor, que me llamen para una cosa, suena como diciendo vos. Así una cosa como diciendo, no, pero yo te tengo muy metido en otro... No sé dónde me tienen metido, pero la verdad es que cada tanto me dan. Lo del asesor fue un milagro total que yo le pregunté, pero vos fuiste a llamar a cuatro y el quinto soy yo. Porque estoy acostumbrado que las pocas veces que he tenido esto ha sido por una circunstancia fortuita porque alguien se enfermó o porque la productora era Zippe Friedman, que era mi productora. Entonces dijo, va Enrique. Lo cual parezco la corista, ¿te das cuenta? O te deben decir, tengo esta cosa, pero Enrique yo no te puedo hacer. Perdido por perdido, por ejemplo. La producción fue Zippe Friedman, entonces dijo, lo iba a hacer Ulises Dumont, que es un actor impresionante, un monumento, ¿no? No pudo, Ulises, porque se le venía otro compromiso encima, entonces siempre dijo, bueno, lo hace Enrique. Y todos dijeron, vamos, le podemos hacer una prueba con bigote, a ver cómo le queda, como si el bigote... Pues me pusieron un bigote, hice la prueba y entonces lo pude conseguir el papel. Ya esto en el año 93, o sea, no, yo siempre estoy pensando en eso. Pero yo entré al teatro porque fue el único lugar donde me dejaron entrar, porque el cine para mí siempre fue un quilombo. Yo quise entrar en el cine, yo quería hacer... Pero esperando la carroza quedó en la historia de todo. Sí, pero te estoy hablando de cuando yo era joven, en el 57, 58, y yo fui a presentarme a todos los castings y dejaba fotos y dejaba nada, nada. Después, estando en Canal 13 como libretista, porque me llamaron como libretista por Andrés Percivales, casualmente me dijo, mirá, escribe bien, Enrique, para hacer los esqués de Casino Films y una serie de cosas, yo estaba metido en el canal todo el día, con la maquinita, con dos dedos, manejaba el stencil de aquella época, yo corría, conocía a todos los productores de Canal 13, digo, escúchame, para la sociedad juzga, para este, para el otro, más allá, vos, me decían directamente, ¡correr! Entonces, cuando vino un receso de verano, en enero y febrero, en Casino, los actores del canal, que tenían el encuestado en aquel momento, estaban de vacaciones, no querían trabajar, entonces yo ataqué de nuevo a Carlos Sándor, que era el productor, y le dije, no me dejas hacer un monólogo en Casino, de un barman, que me dijo, ¿vos? También le digo, sí, pero yo soy actor, le dije, perdón, en aquel momento no lo sabía mucho, porque yo había trabajado en Teatro Independiente, no tenía condiciones, digamos, actorales demostradas, en medio masivo, me dijo, bueno, vamos a probar un programa, a ver cómo es, pero tuve que ir a la oficina de Bahián, de uno de los jefes del canal, de un cubano, tuve que ir y leerle el libreto, a ver qué tal lo leía, cuando le leí el libreto, mi personaje se llamaba Segundo Fracasi, porque siempre llegaba a Segundo y fracasaba en todo, y era un tipo que decía que no podía hablar, que el problema de él era que no podía hablar, que era un neurótico y que entonces al no hablar, y al no hablar, al no hablar, nadie me da nada porque me ven tan tímido, tan idiota, tan estúpido, con esta velocidad, entonces mi problema es que no hablo, si yo hablara, era una cosa, un efecto cómico, que no sé si lo había copiado yo de algún show norteamericano o algo así, pero yo se lo leía a Bahián, y ella me dijo, ¿pero vos sos capaz de memorizar esto y decirlo a la velocidad? Y yo dije, pero debo tener cara de oligo, pues con perdón, ¿no es cierto? Y yo dije, claro, si lo escribí yo, yo no voy a tener ningún problema en hacerlo, vamos a probar un programa, y me probaron un programa, y trabajé enero y febrero, volvieron los cómicos del canal, todos de la tuerca, todos divinos, genial, escapo, y yo pedí un shot en el horto y se acabó la milonga, y no había funcionado mal. Entonces cuando uno se empieza a dar cuenta de que hay cosas que a uno le gustan, y llega un momento que decís, no voy a gastar más energía pidiendo, por favor, que me hagan hacer algo, porque evidentemente algo debo tener que no les gusta. Entonces, en vez de estar averiguando en las oficinas de Polka, en las oficinas de Ortega, en el suelo de todo, ¿por qué mierda yo no puedo hacer un personaje entre los 200 de La Leona, o entre los 525 de los ricos, no piden permiso? ¿Por qué no puedo hacer un médico hijo de puta que llega? Cuando se hace esa reunioncita con los productores, no va a ganar. No, está con el teatro, Enrique, olvidate, está todas las noches en el teatro. No, no. Surge eso. Surge eso, pero no con gente que hace 25 películas al mismo tiempo, y trabaja también. No, creo que la peor fantasía que hay alrededor de Enrique es que es un tipo con una personalidad artística tan particular, que los productores deben tener el miedo ignorante de pensar que si él participa de un programa, va a querer ejercer su voluntad artística, en lugar de ser actor. Pero además, viste que yo he hecho los productores con Franchella, Hairspray, hice lo que vio El Mayordomo con Pipo Luque, qué sé yo. Pero tuvieron la oportunidad de verme en Ficciones, en el teatro, donde yo me incorporo a una compañía, y ya sea coprotagónico, como en el caso de productores, o episodico de colaboración especial, como en Vale Todo, o Hairspray, que la verdadera protagonista es la nena, la gordita, la vieja, está de apoyo, es el papel de la perita dulce nada más. Pero si ya me vieron, y mujeres asesinadas lo pasan cada 5 minutos, el perdido por perdido, vive abonada a volver, o al canal del Inca, creo que ya está bien, ¿no es cierto? Ahora lo que pasa es que yo también, el día que llueve sopa, yo tengo un tenedor, ¿no? Porque en este aspecto, lo demás no me quejo nada. Seguramente ahora me voy de vacaciones, en mayo, y me van a llamar para algo, porque me rompí los huevos desde acá, y me dice, mi representante va a decir, si está en Europa, no puede volver. ¿Ves? Que uno lo llama y no aparece. Ahora me contás, si querés, dónde tenés pensado viajar. Llegó el grupo musical, sigan, los Tigres del Norte a la Argentina, el jueves 28 de abril se presentan en Luna Park, las entradas están a la venta y podés conseguirlas en Ticket Portal. Acordate, los Tigres del Norte, el 28 de abril, en el Luna Park. Bueno, ha contado en los espectáculos el querido Enrique, dame, Víctor, donde viaja y es tan ilustrativo, porque además es tan agradable, es como leer un libro, escuchar a un tipo que viajó y sabe dónde ir y qué museo visitar, porque él también ha sido crítico de la gente que va a molestar a los museos, que no sabe ni dónde está y joden a los estudiantes. Yo me asumo, yo me asumo, ¿eh? Yo me asumo como que yo tengo cosas selectivas. Cuando voy a un museo, porque sé que hay una obra que yo tengo mucho interés en verla, voy directamente a esa obra y no rompo las pelotas en todos los pisos del museo, porque a mí me aburren un poco los museos. Entonces, pero yo quería ver la victoria de Chamotrasi, a ver si de verdad no tenía cabeza, y quería ver a la Venus de Milo, a ver si era una Venus o era una vaca de mármol, y yo, esas cosas que cualquier turista quiere ver, la piedad, la piedad, la virgen de la piedad. Pero no te sacás selfie en la puerta del museo. No, selfie, yo primero tendría que tener un teléfono. Pero yo en realidad me asumo como que, si por ejemplo yo veo que en el Gran Palais de París hay una exhibición de las joyas de la corona de los Ares, me gusta, porque eso es novelesco, es cholulo, ¿viste? Es una cosa así, a ver qué se ponía esta gente. Entonces, ahí voy, o en la Torre de Londres, las joyas de la corona, que decís, Dios mío, con esto come media humanidad. Inclusive en el Vaticano también, que vos llegás ahí, caes de culo con tanto oro, y lo mismo en la India, en el Taj Mahal, que ahí no fui directamente, porque ahí me viene como un ataque de nervios. Si yo veo la riqueza que hay en el Taj Mahal y la pobreza que hay en la calle, me viene un ataque directamente. ¿Hay algún lugar pendiente que tengas? Porque has visitado algunos lugares más de una vez, pero... Sí, no, no tengo lugares pendientes, porque en realidad hay lugares que yo me conformo con el documental. ¿Entendés? Como las pirámides de Egipto, por ejemplo. No tengo ninguna gana de ir a 40 grados de calor, subirme a un camello, poner una cola de 120, pero tú lo que están ahí adelante, con los japoneses rompiendo los huevos con la foto, no. Lo veo en el documental y está todo bien. ¿Qué es la geográfica en la vida? ¡Está bien!